raza querido auditorio algo gacho para el gabacho aquí mero está ardiendo un carro macizo que por la carretera internacional carretera federal a la altura del altar a la altura del altar y están los bomberos en el lugar hay de todo como en botica hoy se están reportando otros cargos más quemados está tronando así que si no pues no venga para acá desconocemos que el carro se trate pero pues andan todos a la bombera a la cruz roja esto es el momento es lo que les puedo informar parece que es un trailer para paliando estamos aquí hoy 22 de octubre del 2024 algo gacho para el gabacho ahí les traigo la lámpara para que se luce tracas en mi querido caborca no pasa nada ni va a pasar y si pasa pues hay que informarle recuerde que llantera angulo tiene las mejores llantas el 31 de octubre va a ser el evento de del desfile del terror andan chambeando duro y macizo los bomberos que onda como estuvo que fue no parece que se estrelló un carrito no se estrelló chingale hay muertos pues raza querido auditorio una mala noticia al parecer un carro se estrelló con el trailer a todos los que nos ven a todos los que nos ven pues descúbranse vamos a pedir por esta persona vamos a preguntar primero a los tamarindos a los rabanitos a los rabanitos cuánto difunto hay no sabemos conocemos todavía pero es un carro sedán ahí está y lo puede ver al parecer si hay un sedán hay un muerto mínimo están diciendo dos personas muertas pedimos fortaleza y pronta resignación padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentaciones y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nuestros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén es un sedán invadió carril de circulación y pues se estalló de frente pero cada vez con el con el trailer están trabajando aquí los vamos a ayudar a al usarles hola esto va a pasar calma hombre no 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 pero no sé no sé cómo pasa pues dónde estabas tú mi casa dónde vives por aquí al lado pues de repente escuché que tronó y ya se prendió lo de la caja primero y lo de ahí se pasó y empezó a tronar y qué nombre Lucrecia Lucrecia muchas gracias no tiene frío no trae frío hombre loco pues ahí lo podemos ver recuerde que pisa la cristina y baratocho tiene los mejores tenis baratos algo bien no es tanto espérate espérate ahora sí ahora sí mira ahí te lo encargo algo triste y lamentable lo que estamos viviendo querido auditorio en este caborca ahorita están reportando atrás de la de la guadalupana que se está quemando una casa por la neta el planeta algo bien están los bomberos si quieren una zanja o luego luego los bomberos y la cruz roja trabajando ahí te encargo la calle cuando vaya pasando ahí te encargo ahora es un zanjón se está agacho el panorama raza querido auditorio triste y lamentable qué qué pasó qué dice qué cómo te llamas pues cuál es tu nombre así es lucesia pongan su nombre quién es el nombre de esta muchacha y le vamos a invitar unos tacos de las que están bien resquillos a ti pues que te inviten pues pero no no hombre loco no es cierto está bien tranquilo caborca raza querido auditorio y ahorita pues pasó esto sí algo triste y lamentable es lo que podemos lamentablemente vamos a ver vamos a ver si podemos hablar con el comandante de bomberos es mi morra dice ahí están poniendo que es tu morra es tu morra es tu gato no yo no tengo novio qué ole soltera la güera recuerdo de los daños un trailer viene y se estrella un sedán quedan presión pues quedan prensados algo bien pues ya tienes ya tienes que hubo le es algo triste y lamentable vamos a ver si podemos subir para allá a ver si no me caigo recuerde que palo verde los autos palo verde están por aquí y también está hasta el hierro olfativo las mejores lesiones ahí enfrente de la canese vamos a ver si podemos subir por aquí vamos a ver si podemos subir por aquí ahorita que no me debe mi pichunguito porque me va a arreglar aquí venimos así que durrasa querido auditorio completamente quemado se encuentra todo todo incinerado algo triste está un sedán no puedo pasar por allá el pitón está ahí voy los bomberos andan chambeando duro y macizo hay que ayudarlos recuérdenlo cuando les pidan dinero pues apóyenlos bueno bueno qué onda está la unidad 195 está algo gacho está completamente quemado todo está la policía estatal no hombre loco que pudo haber quedado aquí nada ahí están los completamente desconocemos qué carro es el comandante el comandante es como un monte es como un malibú es un malibú ahí hay lumbre ahí hay lumbre salió la lumbre macizo macizo está cerrado va a estar buen rato cerrado aquí así que se vayan jalando para acá las grudas son los que están de guardia planeta del planeta quedó sin usar aquí están los de la cruz roja esperando esto es lo que les puedo informar al momento querido auditorio ahorita en estos instantes viene el comandante Sachel vamos a ver qué nos puede decir buenas noches trágico accidente qué es lo que pasamos qué es lo que estamos viendo eh pues reportaron la cliente un choque no un raccocamión contra un pedán pues eh que te por eso llegamos casi en un momento que nos pedió estábamos un día menos de dos cuadras desafortunadamente de una manera instantánea empezó a a ver lo que fue el vehículo que dan eh se encuentran personas eh se encuentran dentro del vehículo cuántas personas se habla aparentemente estamos viendo a dos a dos personas de aquí de Caborca son el vehículo ya como te puedo decir de una manera instantánea eh se hace llamas eh afortunadamente en lo que es el chofer de tráiler si encendió ¿no? y pues adentro del vehículo sedán aparentemente se ven dos personas eh que están calcinadas aparentemente dos pues hay que dejar no sabe sexo no sabe nada dos personas están calcinados completamente y evidente la invasión de carril de vehículos sedán pues mira eso le vamos a dejar al área de tránsito y que termine pero por fin lo que es hay una situación de lo que es el de circulación del trailer o sea al trailer al trailer sí el trailer aquí está presente fue atendido ya y ahí se encuentra con las autoridades con las autoridades y pues vamos a esperar que trabaje el departamento de bomberos atentos de darles eh pues el auxilio a ellos ¿no? por el calzante y eso que estén hidratando y esperar los servicios periciales para que termine muchas personas muchas gracias se habla de dos personas querido auditorio no sabemos el sexo no trae placas el vehículo no les podemos decir más es un chevrolet es un vehículo no se sabe el color se desconoce usted lo está viendo estamos transmitiendo en vivo y en directo y a todo color y ca... gacho el calor algo triste y lamentable dos personas quedaron adentro del vehículo calcinadas como dice el comandante Sashael algo lamentable que pues estamos viviendo ahorita aquí en la carretera federal tramo Caborca en la pura entrada en la pura entrada en la pura entrada viniendo de Sonoyta carretera internacional a la altura del boulevard aviación a un lado del... del hotel inn es lo que podemos apreciar desgraciadamente no son buenas noticias gracias a Dios si ahí se ven las personas gracias a Dios pues el conductor no le pasó nada todo bien el conductor del vehículo pesado completamente se quemó y pues ahí lo puede ver está el comandante Sashael el comandante Carlos Abel Quesada y pues aquí están todos los bomberos se encuentran toda la raza es lo que estamos viviendo ahorita desconocemos quién de qué se trata de estas personas no se alcanza a ver el color querido auditorio pero sí ahorita vamos a tratar de pues no trae placas no trae placas el carro se acabó el agua se acabó la lumbre algo triste y lamentable comandante a ver si voltea para verme aunque se quita el casco ilumina todo aquí pues recuerde que la hormiga Arturo Preciado te vende todo lo que tú quieras está vendiendo freezer ahorita renta de camabajas lavadoras y secadoras Martínez Altarca Borca Pitiquito ya sabes márcale al 637 113 33 33 ahí Martínez te repara y te la lleva Altarca Borca la Y todo lo que tú quieras se encuentra la policía estatal trabajando recuerde que asadero la herradura atrás de de dulcería las torres se encuentra ahí desde las 10 de la mañana es para llevar al 637 110 95 75 algo bello algo bello para el cameo los liboreanos viernes sábado y domingo al 637 142 15 58 trácatelas con rique de las tortillas ahora están vendiendo totopos al 637 129 38 06 y aguas 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 agarrales manuel manuel no se aliviana comandante no 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 me hace caso que la jale o que no la jale pues sachel comandante que color era el vehículo no se sabe pues era como un gris oscuro gris rata ok así era lo que podíamos apreciar pues de cierta distancia porque como te digo de una manera inmediata explotó es un gris rata seguro que sí ya nos vemos me voy por allá porque ya está el carro seguro que sí gracias a usted pues esto es el momento ya está los bomberos luchando con la manguera mira no más ya la amarró ya ya no va vámonos comandante es algo triste y lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy querido auditorio van con la hielera y esto es lo que les puedo informar triste y lamentable dos muertos en un accidente estamos pendientes estamos pendientes de lo que se siga suscitando y toda la raza aquí está pues nos vamos raza querido auditorio recuerden que en mi querido Caborca no pasa nada y si pasa nosotros le vamos a informar con esta triste imagen me voy que nos vamos a informar es que en esta triste момент que nos vamos a ver que nos vamos a ver en la hora